Hola amigos, ¿cómo están? Hablan de nuevo con Orlando Ario Morales, esta vez para explicarles cómo abrir su wallet o billetera virtual para poder transar con bitcoins, poder enviar y recibir bitcoins. Entonces aquí estamos en la plataforma de blockchains, como pueden notar aquí en la dirección está el candado verde, que eso es muy característico de los bancos que muestran que son muy seguros. Entonces estando aquí ustedes pueden crear su cuenta de bitcoins, aquí dice Create a Free Bitcoin Wallet, entonces aquí tú ingresas tu correo, tu contraseña y confirma la contraseña. Luego le dices Continuar, entonces lo que hace es llenar el correo electrónico, la nueva contraseña y confirmar contraseña. Entonces yo he leído los términos del servicio, le das Continuar. Entonces aquí me aparece que ya se ha creado la billetera virtual, le doy a Empezar y esta es la apariencia de blockchain, mi billetera. Entonces aquí puedes ver donde tengo el cursor, que un bitcoin en este momento estamos a 16 de octubre del 2016. Aquí puedes ver en cuanto está el bitcoin en esos momentos que se aprecia mucho. Aquí podemos cambiar de bitcoin a dólares, como puedes ver, o de dólares a bitcoin. Mi cartera de bitcoin, pues hay cero, total cero. Una forma en la cual se puede enviar bitcoin o recibir bitcoins es aquí. Entonces si yo voy a enviar bitcoins, la dirección que me envían, que es como el número de cuenta, lo coloco acá. ¿Listo? En estos momentos no tengo a quien enviarle bitcoin. Entonces no lo voy a colocar. Y aquí puedes colocar o el valor en bitcoin o en dólares. Entonces si tú le colocas aquí 100 dólares, inmediatamente te aparecen a cuánto equivalen los bitcoins. Le puedes dar una descripción de acuerdo a qué transferencia se refiere. Si es una donación o si no es una transferencia bancaria. Acá le das Siguiente Paso. Si, en este caso no me permite. Esa es la manera de enviar. La manera de recibir. Entonces aquí te aparece un código. Que este es como tu número de cuenta de banco. Entonces tú lo que tienes que hacer es copiarlo. Lo barres, lo copias. Y se lo envías a la otra persona por Facebook o por WhatsApp. El que te va a hacer la transacción. Entonces ya con esto te llega tu billetera virtual. ¿Si? Entonces es una manera sencilla de trabajar bitcoin. Aquí me dice las transacciones que he hecho. Centros de seguridad es como para darle más seguridad a tu billetera. Hay más configuraciones. Identificación de tu cartera. Código apareado del móvil. Es muy importante que no pierdas esta información. Porque si pierdes la información y tienes bitcoin. Esto es irrecuperable. Si no le tienes una configuración correcta. Y esa información guardada. Físicamente. Puedes perder lo que tengas aquí en bitcoin. Entonces es una manera sencilla. Es como tener tu billetera física. O tu banco. Pero recuerda que este es más fácil de transar. Yo puedo hacer envíos o transferencias a otros países. Yo ya he hecho transferencias de bitcoin a África. Y el valor es muy mínimo. En esos momentos. Blockchain y casi todas las billeteras virtuales. Están cobrando un 2% del capital que tú estés enviando. Entonces amigos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido la información. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!